¡Suscríbete al canal! Observa la siguiente figura y escribe un polinomio que representa el perímetro. Recordemos que el perímetro de una figura es sumar todos sus lados. En este caso vamos a empezar a partir de aquí. Así que el perímetro de la figura sería igual a 2 más 3C más 7C más este lado que sería 12 más 4 más 3 más 4 más 12 y suponiendo que este pedazo que no me dicen cuánto vale voy a suponer que vale 4, observando la figura. Pongo más 4. Simplificando tenemos aquí que ordenar los términos que tengan C y los números aquí este término tiene C, este tiene C, C y este también entonces el perímetro voy a poner un paréntesis los que tengan que ver con el término C entonces sería 3C más 7C más 12 más 12 más 12 lo voy a hacer en un paréntesis más los números que sería el 2 el 4 el 3 el 4 el 4 y el 4 para simplificar voy a tener que borrar esta parte así que el perímetro es igual a 3 más 7 más 2 y 2 da 14 obviamente del C más cuánto da 2 y 4 da 6 9 13 y 17 así que finalmente tenemos que el perímetro es 14C más 17 20